Colbert Presenta Las buenas noticias Colbert Da un gusto a la vida El Centro de Atención a la Persona con Discapacidad Llevó adelante una campaña de detección De pie plano y anomalías relacionadas A la displasia de cadera Donde identificaron que varios niños Padecen de estas malformaciones Si le cuento que Este Con decir que este último tiempo Todas las terapias que hemos estado realizando Hay muchos papás que ni se enteraban O sea no saben Hasta que el niño no se cae seguido O no ha visto que el hermanito tenía Y porque recién están dando Desgasta más el zapatito Entonces siempre hay que estar pendiente de los niños Que pueden hacer tratamiento Hasta los 12, 13, hasta 15 años Se puede hacer una rehabilitación Obviamente mientras más antes es, es mejor Asimismo refirió que toda aquella madre O padre de familia que busque conocer Si su hijo tiene algún problema Que pase por la institución Donde se les realizará una evaluación Si la atención es gratuita Puede venir todos los días De lunes a viernes En horario de oficina Puede entrar el certifico de nacimiento Del niño o carnet de identidad Y asimismo de los papás Para abrir la historia clínica Entonces aquí nosotros Les orientamos como es el uso Ya sea que necesitan los niños El uso de las plantillas Los horarios El tipo de terapia Porque trabajamos en conjunto también Con los papás Los orientamos para que ellos también Realicen los ejercicios en casa Colbert Presenta Las buenas noticias Colbert Da un gusto a la vida ¿Qué hace clásico a un verano tarijeño? Una salida al río El calor de la amistad Una comida en familia Y el aroma a carnaval Pero lo que verdaderamente hace clásico al verano en Tarija es Acompañar con un clásico Colbert Cada momento Colbert Da un gusto a la vida